...porque doy clases, ya saben, es una de esas facetas de la vida. ¿Y de dónde eres? Te dabas, no, claro que no. Tú eres bien fresa, me dicen. Claro que no, no tienes ideas fresa, me dice. ¡Va, va! O sea, yo sé del barrio. Oigan, pero después de las...